La FIFA multará con medio millón de dólares a México. El comportamiento de los aficionados mexicanos durante el partido de la selección mexicana y Alemania en el estadio de Luzniqui no fue impecable, pues una vez más se escuchó el grito de puto desde las tribunas y la FIFA inmediato impuso una multa. La Federación Mexicana de Fútbol deberá pagar cerca de medio millón de dólares luego de que algunos aficionados lanzaran este grito después de los despejes de Müller. Las medidas para reprimir este acto no quedarán en tan solo dinero, pues se advirtió en redes sociales a la afición mexicana que en caso de reiterar en el juego contra Corea y Suecia este grito, las autoridades rusas están certificadas para retirar a la selección mexicana del estadio. Y bueno, este grito le ha causado demasiados problemas a México durante el camino a Rusia 2018, pues en la eliminatoria fueron más de 8 multas las que recibió y aunque en dos de ellas fueron exonerados por el TAS, la FIFA sigue aplicando castigos económicos. Las autoridades de este país pondrán mucha atención en el comportamiento de los aficionados mexicanos en el graderío del estadio de Rostov el próximo sábado, cuando el tri se mira frente a Corea en el segundo partido del grupo FF. estén la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!